...una ópera, nada más y nada menos que su segunda ópera. Yo creo que además es una... Esta es una de las ocasiones en las que se muestra el valor de nuestro círculo Tuto Verdi, que es traer al escenario óperas que al público le cuesta poder ver en el escenario y que demuestran realmente el valor de a veces Verdis, títulos de Verdi que están eclipsados por la fama y la presencia de sus otros hermanos, a veces mucho más famosos. Y además quería empezar esta web, pues hablando de que, como todos ustedes saben, pues siempre hay leyendas, las leyendas urbanas, que todos hemos escuchado, creencias que se transmiten sin ningún contraste. Sobre esta ópera pesaba una... ha pesado... Sí, sí, está, pero no funciona. Esto es lo... ¿Ahora se oye? Sí. Claro, sí, está. Ah, vale, está. Vale, vale. Abajo, eso. Y decía que justamente estas leyendas urbanas, pues también existe el mundo de la música. Les voy a decir por qué. En esta ópera de Verdi, me acuerdo también cuando era aquí en la ópera, se decía ¿No? Un lloro del reino de Verdi, fue una ópera que tuvo un fracaso estrepitoso, porque además el maestro, cuando compuso esta ópera, se había abierto a su mujer, sus dos niños, claro, ¿cómo iba a comprar una comedia? Esto es una leyenda que se trasladó siempre a la historia de la música. Claro, lo que nadie se pregunta es por qué entonces Verdi, cuando fue tan feliz en su vida, era capaz de componer aquellos daramones como rigoleto probatore. O sea, ¿por qué un hombre feliz puede componer los daramones que confuso Verdi, sin embargo, porque un hombre, en su vida personal, desgraciado, no podía comprar una comedia? Porque les puedo poner ahora ejemplos. No vamos a hacer aquí una muestra que se puede encontrar en Google, pero una muestra de la cantidad de autores que en situaciones dramáticas, no solamente personales, sino sociales, escribieron las mejores comedias y las obras más divertidas de la historia de la literatura y de la historia de la música. Y es que cuando uno va a un Giorno y Reino y se verán estas funciones, uno se encuentra, yo creo, una gran obra. De un joven músico que admira a sus grandes antecesores, a Rossini, a Donizetti, que también se ve en esta obra, y un hombre que seguramente está empleando todo su talento para seguramente también olvidar parte de su gran maravilla privada en una ópera que yo creo que funciona y funciona muy bien. Las razones del fracaso, pues podríamos hablar también de las razones del fracaso, de la Traviata. La Traviata fue un auténtico fiasco en su estreno. Y Giorno y Reino, pues también, que a veces dependía de la calidad de los solistas, de la calidad de la dirección musical, de muchas cosas. Lógicamente, esta ópera, desgraciadamente, arrastró en el tiempo. Pero sí quiero decir que Verdi terminó su carrera con un guiño, yo creo que esta ópera en Giorno y Reino, cuando decide terminar su carrera con otra genial comedia, la segunda y única comedia que haría en su vida, que sería esa gran obra maestra que es Falsbach y que hemos visto en este tutorial. Bueno, rompiendo una lanza para eliminar estas leyendas, de las cuales yo creo que ahora los artistas pueden seguir en ello, vamos a hablar de estas funciones de un guiño y de Reino. En este caso, vamos a empezar con la puesta en escena y vamos a empezar con la música.